Y quiero volver a dejar claro que el Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable, en Madrid y en Navarra. Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Nos van a echar con un sucio pacto. Pero este equipo se va con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila por haber hecho un gran trabajo. Hemos trabajado, ha trabajado todo el equipo hasta la extenuación, pensando además solamente en el bienestar de los ciudadanos de Pamplona y en mejorar la ciudad de Pamplona.